no hay que saber todo va entonces el ip te consideras como ahora como ve la vida que has tenido como ahora que estás viviendo bien o sea bien en el sentido que estás estable pues ya tu cabeza ya no anda volando en vicios y también este ya tiene como las cosas como de sirva me gusta esto de comprarlo que sentí o como te sentís yo como les digo yo me siento bien gracias a usted de salir de esos vicios y gracias a dios también porque sin dios no entonces vos si sentes el cambio de la vida que tenías antes a la vida que tenés ahora es que antes daba lástima como andaba como que era por diosero todo sucio roto no te bañaba y me hasta los chuchos te quieren llamenate ustedes no conocen la vida del ipi ha sido no es que haya sido dura porque la vida la haya golpeado sino que él buscó ese tipo de vida una vez que venía como eso de las ocho y media y comenzaba a pringar y yo lo viva que estaba tirado y pasé y dije yo no va a llover recio y donde está y yo pasa toda la corriente de agua no amanece y yo me regresé y como pude lo levanté y lo pude fui en la moto y me lo traje como pude como tanto que pesa el bicho ahora le puedes decir lipe gracias a ti es que es que es que mire si puro como estaba bien aguado ah bueno si va ah bueno si va si va lipe entonces antes que se vaya haciendo oscurito porque también la bicha te tiene una sorpresa papa uy 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 como quisiera ver lipe y otro pero antes de eso lipe porque no vamos a ver antes que oscurezca vamos a ver tu casita por dentro a ver como la tenes ya vamo pues ya no va a ver ya vamos a ver no si esta claro todavía tiene ventana uy esto va quedando mua 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 no puede no puede no puede esto es la que quiere y esta la que quiere y esta la que quiere y esta que esta caiendo que rico güey de la última vez que vinimos está bonita tu casa está pintada está pintada tiene su cama limpia la verdad que sí ficha miren si no quieren estar pagando ahí a la luz y lo que pagan de la casa aquí Lipe va que le da chance de carse una bicha aquí con vos puede traer una por noche una por noche sí Angie 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 vení mamá vení vení mira por si un día no tienes donde vivir pregúntale Lipe pregúntale mi amor donde es el poder cuando no tengo donde vivir quítate te trajeron a tu mi amor por qué te estoy dejando abrazar mi amor mi amor porque te estoy dejando abrazar mi amor porque te abro caribe de alguna cosa porque abre aquí me la mano ¿a quién abre la mano? ¿a quién abre la mano? a mí a mí ¿a quién? dime 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 este dicho no es que no es malo no es malo no le gusta despreciar a nadie por eso que dice que a todos los que le caen dicen sí no tiene que haber malagradicido con la vida no mi amor va a que usted ve ¿por qué? está bonito está amplio bien pintadito con los baraditos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ve ve voltea a ver la que usted quiere me rechaza y él es infiel mentira mi amiga es bien fiel no sé por qué la desprecian no ve la Casey es fiel con bien fiel es mi amiga no sé por qué la desprecian también bien fiel bien fiel es la Casey Colipe también la Angie la Angie sí mi primo es fiel mi primo es fiel sí la Casey Angie se ve viento ya súper fiel sí sí era fiel a Rolling viejo este es el regalo que usted le dio ah sí tenía mi regalo todavía le quitó la batería porque se lo despierte vaya entonces esta es tu área donde vivís cama ropero permiso cocina y esto te lo mandaron también en el canal de nano suscriptores te mandaron a cambiar previamente todo lo que tenía la pintura también cierto no tenés ventilador pero luz si tenés y por qué no pregúntate por qué no pones aire acondicionado por qué no pones aire acondicionado cuánto qué sale caro no hay aire acondicionado no hay aire acondicionado para pagar la luz es caro así como el que quería la moto mejor el aire pero en realidad no se acostumbra para limpe te juro que eso no es nada lo que sí necesitaba un ventilador va chiquín que con ventilador se pasaba tal vez cualquiera puede decirle hace falta una tele pero para mí me esencial un ventilador para dormir tranquilo yo con ventilador duermo bien rico así es que si se acostumbra vaya lipe venga para acá choco ya que onda además fije que este chucho come coco come coco se llama coco coco llama confirmado sí confirmado no entiendo y más uno más ok vaya lipe ahora es tu cumpleaños ok bueno lipe cuando 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 es cumpleaños que no puede faltar cuando cuando que más que la gaseosa la comida la piñata cuando hagamos un cumpleaños nosotros te vamos a llamar a vos para que vos de la lista y que no nos olvide nada me gusta de él lo que mencionó primero la comida para esperar esta sopa mi amor yo sé que tenés a la casey pero quería comértela a comértela a comértela lipe hasta la nájil la sopa no entonces lipe ni yo había entendido y todo 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 que más que más se hace en los cumpleaños que más se sorpresa 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 regalo de cigarro carro vaya entonces lipe cuando es un cumpleaños no pueden faltar la sorpresa y los regalos ya la sarca te dio un regalo una china un mp y un desodorante y de todo porque parece que el bicho le dio también a ella aunque sea la prima pero le dio regalo 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 no es que los primos los primos le dan a uno también si si a mi mi prima me dan las caminas regalas a mi 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 vaya vaya entonces lipe este aparte de del del regalo de la sarca que más te ha dado regalo choco choco le dio un regalo caliente choco una loción de Luis Miguel yo también voy pa quien más te ha dado regalo que le arreglaban bien las cejitas y todo corto de pelo ah pero es que anda bien hermoso le quitó el bigote y todo y mire chugar con el gran bigote el pello vaya lipe aparte de de ellos quien te ha dado regalos la baña ya se convirtió a ver que es sacalo queremos ver queremos ver queremos ver que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra randa felipe si son zapatos no quiero que andes pateando a la Angie ahora porque están nuevos por favor y me van a enojar hoy ya sabemos que se loco abrilo quiero ver abrilo chau papo no porque andamos choc a la jura no 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 sácalo 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 bonitos que bonito cuando vayamos a san salvador tenés que ir bien hermoso va que te gustaría unos zapatos así a vos toto va que si tan chivo va que tan chivo que o no te gustaría que talle zapatos su primo si tu tío chucar le va a comprar uno dice mi amor si que talle zapatos son que talle que número es como 6 5 4 ya le dijo ya le dijo 33 vaya lipe 33 33 a mi me gustaría unos zapatos así también vaya entonces lipe aparte de ellos quien te ha dado el regalo a vos el choco aparte de ellos la zarca el choco el choco y chuga la cuarta nada nada yo creo que la mayoría de las vistas le debemos un regalo si yo creo que si es muerte va a ver